Las autoridades de Bangladesh comenzaron este lunes a evacuar a miles de personas residentes en zonas costeras ante la llegada del ciclón Citran, que según las previsiones tocará tierra este martes, afectando también a la vecina India. Con vientos de hasta 88 kilómetros por hora, se espera que Citran golpee la costa entre esta medianoche y las primeras horas del martes, así lo afirmó el portavoz del Departamento de Meteorología de Bangladesh. El portavoz también agregó que el diámetro actual del ciclón es de 400 kilómetros, por lo que se teme que amplias zonas se vean afectadas. El director del Programa de Preparación de Ciclones en Bangladesh indicó que los evacuados están siendo trasladados a los 4.100 refugios disponibles, así como a otros edificios resistentes a los fuertes vientos como escuelas. Asimismo, las autoridades han dado la orden de no salir al mar a todas las embarcaciones de la zona hasta nuevo aviso. Gracias. 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 Gracias.